Buenas noches mi gente linda de Tierra Estas disfrutando de la especial Tierra Live Music Farruko Y hola, le va como tú te llamas Te llamas Tell me tu trago mami, a lo que tú te motivas Y perea con tu amiga, es que andas soltera suelta Y esta bella, y yo sé ya lo que tú quieres más Con ese traje corto, yo no me comporto Es que tú tienes algo mami ¿Qué será? No sé qué es Lo único que importa es que No pierdas más tiempo Y aprovechalo Vámonos ya de aquí Que quiero hacerlo hoy No pierdas más tiempo Y aprovechalo Vámonos ya de aquí Que quiero hacerlo hoy Hola, le va como tú te llamas Te llamas Hola, le va como tú te llamas Te llamas Y me tienes curioso mami Hace rato detrás de ti Y ahí es que voy Y detrás de ti Y ahí es que voy Y no te quites mami Tú sabes quién yo soy Arriba me encanta cuando te pone difícil Si va aquí para que no digas que yo me quité Ahora sí que yo me activé Sabías que te ves muy bien Quiero saber si quieres bailar conmigo Junto a la pared Me le pegué Eh, eh, eh Sabías que te ves muy bien Quiero saber si quieres bailar conmigo Junto a la pared Me le pegué Eh, eh, hola, beba Hola, le va como tú te llamas Te llamas Hola, le va como tú te llamas Te llamas Te llamas Está escuchando Terra Life Music Farruko Y ahora les voy a cantar un tema que En lo personal es un tema Que hice debido a un recuerdo que tuve en mi vida Y es uno de los temas más populares En los cuales la gente más aceptado de mi carrera Así que espero que lo disfruten Y se llama Cositas que hacíamos Cositas que hacían Cositas que hacían En los cuales estás Cositas Y ahora les voy a cantarmenis Te encuentras, no quiero molestar, sé que es tarde y no son horas de llamar Pero necesito baby contigo hablar, porque me siento preso y extraño tu sexo Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo, ay mame me Porque me siento preso y extraño tus besos y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo, ay mame me Extraño la locura que se amó conmigo en casa de tu abuela cuando nos encerramos el otro en el baño Me besas en el cuello y haces que yo alucine, no olvido las tres queridas que hicimos Mi mano debajo de tu paia, besándote el cuello de la espada Como olvidar chula cuando te buscaba de madrugada, en esperar que tu mamá se duerma, aquí te escaparas Después de hacer conmigo todo lo que yo quisiera, pa' que abano se le caerá Y nadie nos quiera que... Porque me siento preso y extraño tus besos y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo, ay mame me Porque me siento preso y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo, ay mame me Como aquella vez en la parte de atrás del carro, donde nos pangó el cual de aquel viejo charro Y no sé tanto, como aunque estabas nos haciendo mal Recuerda baby son cosas bebé que nunca se olvidan, momentos que perduran contigo toda la vida Huellas que se quedan en tu mente que nunca vas a borrar Jamás lo vas a olvidar, a mi siempre me dan celos cuando yo te veo, siento que me muero Es que yo me desespero, sabes que te quiero, que sin ti no puedo Hola, yo lo llamo para ver como te encuentras No quiero molestar, sé que sabe y no son horas de llamar Pero necesito baby contigo hablar Porque me siento preso y extraño tus besos y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo, ay mame me Porque me siento preso y extraño tus besos y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo, ay mame me A esta se la quiero dedicar a todas y cada una de aquellas personas Que se acuerdan de un momento hermoso en su vida Cositas que hacíamos, parruco Y ahora van a disfrutar del tema Nena Ficho, para todas esas mujeres Me va y yo me quiero acercar, no me puedo controlar Tienes un guillén brutal Yo sé que no te gusta que te toquen, pero te invito a un trago en lo que Vente conmigo, no te equivoques Dejes seguir de fin Tú eres mi negra, fin y yo, más de mí, ninguna Tú eres mi negra, fin y yo, más de mí, ninguna Tú eres mi negra, fin y yo, más de mí, ninguna Tú eres mi negra, fin y yo, más de mí, ninguna Tú eres mi negra, fin y yo, más de mí, ninguna Tú eres mi negra, fin y yo, más de mí, ninguna Tú eres mi negra, fin y yo, más de mí, ninguna Tú eres mi negra, fin y yo, más de mí, ninguna Tú eres mi negra, fin y yo, más de mí, ninguna No le falta a su nene que la lleve de paseo y le compre lo que quiere Y que le compre lo que quiere Tú eres mi negra, fui y yo, más de mí, ninguna como tú Tú eres mi negra, fui y yo, más de mí, ninguna como tú Yo sé que no te gusta que, pero te invito a un trago en lo que Vente conmigo, no te equivoques, déjese guíe Yo sé que no te gusta que, pero te invito a un trago en lo que Vente conmigo, no te equivoques, déjese guíe Tú eres mi negra, fui y yo, más de mí, ninguna como tú Tú eres mi negra, fui y yo, más de mí, ninguna como tú Tú eres mi negra, 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 tú Aquí les tengo otro tema que se llama Dime que hago Espero que se lo disfruten Dime que hago Para que hagas cositas conmigo Para yo tener sexo contigo Y tú a la noche darte castigo Dime que hago Para que hagas cositas conmigo Para yo tener sexo contigo Y tú a la noche darte castigo Y yo no sé si a ti te gusta que te trate romántico O si pichando te logro hacer que te muevas Lo que sí sé es que hoy voy a ganarte Decidido estoy No voy a quitarme Tú eres esa mujer que me complementa Si tu vida me tienta Y si me calienta Significa que tú también quieres conmigo Y yo que estoy loco por estar contigo Y si tu mamá Más ganas me daría de tenerte Rescudida en mi cama Si tu mamá Más ganas me daría de tenerte Rescudida en mi cama Tú dime que hago Para que hagas cositas conmigo Para yo tener sexo contigo Y tú a la noche darte castigo Tú dime que hago Para que hagas cositas conmigo Para yo tener sexo contigo Y tú a la noche darte castigo ¿Cómo? Y ya he hecho de todo Tratando de impresionarte Si te dejas Sabré cómo tratarte En ningún lugar Donde pueda hablarte Sin interrupciones Y Y ahora está el sol Y ahora claro Cuanto más Quiero estar contigo Dile Tú dime qué hago, para que hagas cositas conmigo, para yo te dé sexo contigo, y tú a la noche darte castigo. Dime cómo te puedo convencer, para hacerlo contigo, ¿qué tengo que hacer? Ay, dime cómo te puedo tener, bebé. Dime cómo te puedo convencer, para hacerlo contigo, ¿qué tengo que hacer? Ay, dime cómo te puedo tener, bebé. Tú dime qué hago, para que hagas cositas conmigo, para yo te dé sexo contigo, y tú a la noche darte castigo. Tú dime qué hago, para que hagas cositas conmigo, para yo te dé sexo contigo, y tú a la noche darte castigo. Y darte castigo, y darte castigo, y darte castigo. Y darte castigo. ¿Qué hago, para que hagas cositas? Tú dime qué hago, para que hagas cositas conmigo, para que hagas cositas conmigo, y tú a la noche darte castigo. ¡Bien! 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 Bueno, pues esta canción que voy a cantar a continuación. Se la quiero dedicar a todos los fanáticos que están conectados En especial a esa gente linda de Latinoamérica Por donde empezamos Chile, Venezuela, Colombia A gente de España Y este tema Es un tema bien especial para lo que es mi vida y mi carrera Y yo sé que muchos de ustedes se pueden identificar Se llama así Su hija me gusta Hola, ¿qué tal? Vengo a decirle un secreto Con mucho respeto tengo varias cosas que contar Señorito, tome asiento y conversemos de una vez Ya tu cara me lo dice, no hay mucho que esconder Si supiera que los nervios me traicionan Temo callar varios segundos y pensar Y eso me asusta Tranquilo señor, nada malo pasó Entonces dime Su hija me gusta Mi única intención es quererla y amarla Haría lo que fuera Por temerla Solamente una oportunidad le pido Ayer soñé con cupido Y espero no estar mal Su hija me gusta Mi única intención es quererla y amarla Haría lo que fuera Por temerla Solamente una oportunidad le pido Ayer soñé con cupido Y espero no estar mal Y espero no estar mal Con qué cara Te atreves a decir que te gusta a mí Ya tienes agallas Yo la proteo más que mi vida Ella es mi sangre Y no quiero que sufra Su madre No sabe de mí Yo no creo en el amor Ni en el destino Jovencito te queda un mundo por vivir Eso mismo que haces ahora Hace tiempo lo hice Con una dama que tanto amé Que tanto quise Jamás pensé que el tiempo pasara Tan rápido Me duele aceptarlo Esa niña es mi bebé Y aunque le extraño Mejor que no le daño Y es que el sentimiento De un padre Vale más que mil palabras Con su permiso Lo entiendo perfectamente No quiero que malinterprete Lo siento Solo vine hasta aquí Para poderle decir Su hija me gusta Mi única intención Es quererla y amarla Haría lo que fuera Por tenerla Solamente una oportunidad Le pido Ayer soné con cupido Y espero no estar mal Su hija me busca Mi única intención Es quererla Es quererla y amarla Haría lo que fuera Por tenerla Solamente una oportunidad Le pido Ayer soné con cupido Y espero no estar mal Dime tú ¿Qué vas a hacer Con ese amor que te propones? Amarla y cuidarla Solo son mis intenciones Yo no creo Yo no creo Yo no creo Ya en el amor Ay no se altere Cálmese Que hay don goce Que el nodo molesto Es que su hija Nació para mí Y no me puedo Ir de aquí Hasta que diga que sí Yo no me puedo Ir de aquí Hasta que diga que sí Su hija me gusta Mi única intención Es quererla y amarla Haría lo que fuera Por tenerla Solamente una oportunidad Le pido Ayer soné con cupido Y espero no estar mal Su hija me gusta Mi única intención Es quererla y amarla Haría lo que fuera Por tenerla Solamente una oportunidad Le pido Ayer soné con cupido Y espero no estar mal A veces no te vamos a llevar Por como se visten las personas O por su apariencia Y juzgamos a las personas Sin saber A la diferencia Que lo único que no puede juzgar Es Dios Farruko Bueno pues ya le dimos un poquito De lo que es balada Ahora pues vamos a darle un poco De reggaetón Del que me guste hacer Así que Si están ahí en sus hogares Levántense de esa silla Que vamos a bailar Ella sabe Lo que yo quiero ver Se quita la ropa Despacio y aliento Me comienza a coquetear Su cuerpo me llama Le quiero acercar Y no me puedo controlar Y hoy, hoy, hoy Te voy a dar duro castigo Hoy, 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 hoy Quiero una noche contigo Baby Hoy, hoy, hoy Quiero darte duro castigo Quiero darte duro castigo Bebé Hoy, hoy, hoy Vamos Y dale ponte, rompe Tu mamá se afronte Tu me dices mamá si tu quieres Y dale ponte, rompe Tu mamá se afronte Que tu me dices mamá Que eres Que la corazula va muy duro fuerte Le doy La mesa lo toco rápido Y sabe que yo soy La corazula va muy duro fuerte Le doy La mesa lo toco rápido Y sabe que yo soy Dice Su, su, su cuerpo me llama Y me le quiero acercar Y no me puedo controlar Hoy, 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 hoy Te voy a dar duro castigo Hoy, hoy, hoy Quiero una noche contigo Baby Hoy, hoy, hoy Quiero darte duro castigo Quiero darte duro castigo Bebé Hoy, hoy, hoy Con todo el peso Tú lo vas a sentir La noche contigo Ya me besa bien Y yo la pego duro contra la pared A mí me gusta cuando Ya me besa bien Y yo la pego duro contra la pared Y mami, mami, tu cuerpo Me tiene envuelto, rápido, lento, le doy bien Mi mamá y tu cuerpo me tiene envuelto Rápido, lento, le doy bien Ella sabe lo que yo quiero ya Se quita la ropa despacio y me comienza a coquetear Su cuerpo me llama Yo me le quiero acercar No me puedo controlar Hoy, 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 te voy a dar duro castigo Hoy, 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 quiero una noche castigo Baby, hoy, 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 cambiarte duro castigo Cambarte duro castigo, bebé Hoy, 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 oh, 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 oh Como un psicólogo, un menés, con la alianza Adelantamos el tiempo Duro, duro, duro Y ahora los dejo con un tema que habla por sí solo Cuando te diga, maestro Six million ways to die Besas también Me tienes loco con tus besos Ay, tu boca me tiene preso Qué rico besas y con sabor apresa Pasas tu lenguita con delicadeza Tienes la destreza de hechizar mi boca Yo te beso el cuello y enseguida te me alocas Y me das tu cucutucu y mil maripositas Barriga y yaquero Si lo haces como besas será todo perfecto Déjate llevarle, aprovechemos el momento Guayna, guayna, tú eres mi girl No hay ninguna Guayna, guayna, tú eres mi girl Senza el bebé Ah, bebé, besas también Senza el bebé, senza el bebé Ah, bebé, tú besas también Senza el bebé Dime tu secreto, cuál es el truco Si eran los besitos de Marte Que me tienes mal, bien loco lo sabe Dime por favor, baby, que me tienes grave Las pielas me tiemblan, me pongo ansioso Aunque esté pegado y sea famoso Beso que me da, un beso que me gozo Te quiero probarte, juro, me siento nervioso Guayna, guayna, tú eres mi girl No hay ninguna Guayna, guayna, tú eres mi girl Senza el bebé Ah, bebé, besas también Senza el bebé Mon duro Dice Ah, bebé, besas también Si, soy baby Se me renare nae Se me renare nae Y ahora les voy a cantar un tema que yo sé que a muchos Les va a gustar y se va a identificar El tema junto a mi hermano J Balvin de Colombia Y se llama 6 de la mañana Oye Turn up the rhythm Colombia Puerto Rico Y está amaneciendo El sol saliendo Y amanezco al lado tuyo Bebé Y aún no recuerdo Lo que sucedió ayer Quisiera saber cuál es tu nombre Oye Pero que te hace rumba Pa, pa, pa Para que yo cogí anoche Que, que, que No recuerdo lo que sucedió Pero que te hace rumba Pa, pa, pa Para que yo cogí anoche Que, que, que Que no recuerdo Lo que sucedió Ya Pero que oración Que fue lo que pasó Porque Faru tiene carro Parqueado en la habitación Yo no recuerdo Yo solo sé que amaneció Y que tenía un tatuaje Y que decía Piserlo Pero que confusión Creo que cometí un error Y mezclé los blancos Y unas patitas de color Que sentimiento Creo que me dio un medicamento Eso que te noquea Y duro contra el pavo y me me so Son las seis de la mañana Todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Pero amaneciste en mi cama Son las seis de la mañana Todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Siste aquí en mi cama Pero que clase rumba Para que yo cogí anoche Que, que, que No recuerdo lo que sucedió Pero que clase rumba Para que yo cogí anoche Que, que, que No recuerdo lo que sucedió Dice Dice Ya no me acuerdo de nada No tengo nada en la mente Solo que estaba tomando Mucho ronjo en agua al diente Rumbiando en la disco Se ve un único recuerdo ¿Hasta dónde? ¿Cómo? Y se acababa la botella Y de camino otra venía Yo iba a mí y me estaba hablando Y no sabía lo que decía Creo que nos presentaron Y no lo sé todavía Que no recuerde tu nombre Y la suerte es la mía Son las seis de la mañana Todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Pero amaneciste en mi cama Son las seis de la mañana Y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Pero amaneciste aquí en mi cama Y ya está amaneciendo Y el sol saliendo Y amanezco al lado tuyo Y aún no recuerdo Lo que sucedió Quisiera saber ¿Cuál es tu nombre, mujer? Pero qué clase rumba La que yo cogí anoche Que, 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 que No recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba La que yo cogí anoche Que, que, que No recuerdo lo que sucedió Y alba Y alba Farruko Uy El lanza y el bar Bebé El negocio socio Rompiendo el bajo No, 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 no Que duele la gracia a mi este de Terra Gracias a todos los que están en sintonía y se conectaron Esto es Farruko A mi banda desde Puerto Rico Los amo, Farruko, mil bendiciones Terra Music Line A mi banda desde Puerto Rico